Bien, lo habíamos anticipado. Es un gusto recibirlo aquí a Daniel Barbosa. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Un placer, Claudio. Querida Cecilia, y además estar en la casa de ustedes y de Rogelio Rotonda parece una obsecuencia, pero no lo es, quien siempre me privilegia con su afecto y con su amistad. Qué lindo. Deseamos un poco... Daniel es un personaje... ¿Puedo corregirme, por favor, si me equivoco? Decime lo que quieras, mi Dios. Ha circulado como ciudadano del mundo desde su lugar natal, ahí en el norte de Buenos Aires, en San Isidro. ¿Y es verdad esto que no te sentías, digamos, a gusto? Exacto. Y tus... a ver, ¿iba por otro lado tus ganas de hacer? Sí, yo hace 19 años que estoy en Tandil y algunos dicen, bueno, Daniel, estás enojado siempre por determinadas cosas. No son distintas de las cosas por las cuales me enojaba en mi San Isidro natal. Ajá. Es decir... ¿Qué cosas te enojaban? Me enoja la ausencia de inteligencia, la ausencia de superación, me perturba la envidia, me perturba... Eso lo vas a encontrar en San Isidro, en Tandil, en Tandil... Por supuesto, claro. Entonces lo combato tajantemente porque creo que tenemos que animarnos a decir lo que pensamos, a ser plenos y a ejercer el derecho de libertad que todos tenemos. Por eso yo muchas veces soy sin filtro. Digo cosas que me dicen, bueno, Daniel, ¿cómo dijiste eso? Porque es lo que pienso y por qué debo callar algunas cosas. ¿Qué no te... bueno, algo ya dijiste, ¿no? Pero ¿qué no encuadraba en vos ahí en San Isidro que saliste a buscar en otros lados? No, yo viví en varias ciudades, pero en un momento de mi adolescencia San Isidro me ahogaba, obviamente. Y se ve la palabra que no podía encontrar. Y te salía con una señorita muy jovencita y que teníamos un romance y íbamos a Pepino. Yo conocí el emblemático Pepino, que el dueno era el Tano Gianfranco, que hoy es como la cuna VIP donde vas. Pero eso era el bar del lavadero de una estación de servicio. Es decir, a mí no me pueden contar la historia porque arranqué ahí y jugaba al rugby en el Nacional de San Isidro, bueno, nada. Pero todo ese mundo me iba asfixiando. Ese mundo me encerraba. Entonces, como terminé, como muchos, haciendo teatro en el LIF, en el Sindicato de Luz y Fuerza, mezclándome en la vida política, en los medios... ¿La política no te asfixiaba? La política al principio no, porque yo creía. Yo creía realmente que la política era una herramienta de transformación. Hoy ya no creo en eso. Eso te va a decir, ¿cuándo te desengañaste? Me empezó a desengañar la función pública. Yo estuve muchos años en la función pública. Entonces, una cosa es suponer que pasa algo y otra cosa es poder comprobarlo, estar dentro de la jaula y decir, pero ¿todo esto cómo es? Porque uno de los problemas más graves que tenemos los argentinos es el Estado, justamente. El Estado en cualquiera de sus formas. El Estado nacional, provinciales, municipales. Tenemos un Estado bobo, un Estado que... A ver, en Tandil no podemos solucionar 50 tipos que andan sin casco, haciendo picadas en una diagonal. Entonces, si yo no puedo solucionar eso, ¿de qué estoy hablando después? Es muy básico. Estamos atravesando una crisis cultural y social muy profunda en la Argentina. Y parece un túnel donde no terminamos más. Yo estoy realmente preocupado. Pero no por mí. Yo voy a cumplir 57 años. Creo que yo estoy hecho. Yo estoy más para dar que para recibir. Tengo una cierta estabilidad económica. Vivo con mi hijo que tiene 9 años. Estoy en pareja con Gabriela Coutini Popovich, que es una señorita bastante conocida, hace mucho tiempo. Bueno, vos Cecilia la conocés. Estoy en un momento muy bueno de mi vida, pero siento que estoy de paso por la vida. Y que algo tengo que dejar, algo trascendente. Entonces creo en el compromiso público. Los griegos, el término idiota ustedes saben de dónde viene. Los griegos denominaban idiota todo aquel que no se comprometía con las cuestiones públicas de la antigua Grecia. Ahora, ¿qué te pasó cuando vos te comprometiste? ¿En qué años fueron? No, de muy joven empecé con todo esto. Pero que estuviste en el teatro... Yo arranco ahí, entonces como ese mundo de San Isidro me asfixiaba, un buen día me fui. Y viajé como un año por América Latina. Obviamente cuando yo volví a San Isidro, ni yo era yo, ni mi barrio era mi barrio. Mi pensamiento había cambiado. Yo había estado 7 meses en Brasil viviendo con una América brasileña que había conocido en Machu Picchu. Nada, esas vueltas de la vida. Y habíamos subido al Guayna, ¿no? Al Guayna Picchu, que es algo alucinante. Hice casi 8.000 kilómetros por tierra con Sergio Ranieri, que es el director actual de la revista Debate. Que fuimos compañeros de escuela en San Isidro. Entonces, bueno, ahí me fui a vivir a Buenos Aires, porque me sentía una oveja negra en San Isidro, pero en Buenos Aires que encontré. ¿Por qué criticás tanto tus raíces? ¿Qué es lo que te...? No, es que yo soy un inadaptado, básicamente. Soy una persona que no se adapta. Inadaptación es eso. Tiene otra connotación, pero... Porque digo, a ver... Me cuesta mucho adaptado. Creo en la subversión. En aquello que está... Los tipos que escriben la historia siempre subvierten, son diferentes. Sí, pero a ver, uno puede ser subversivo, en el buen término, en su propio lugar. ¿Qué es lo que te pasó para que te sintieras... Porque culturalmente... Y culturalmente Buenos Aires era, a principios de los 80, chicas bonitas y liberales, era un mundo donde tomábamos ginebra con hielo, había un montón de gente en los bares intelectuales que yo quería conocer, con barba, que hablaban de cosas que a mí me entusiasmaban. Y yo, de pronto, empecé a formar parte de esa intelectualidad porteña. De hecho, los conocí, los conozco casi todos, desde Federico Manuel Peralta Ramos, que murió, hasta... Dieciocho años después, Buenos Aires me había asfixiado. A mí me pasa esto. Los ciclos. Sí, los ciclos. Entonces me fui a Vila Plata, ciudad que amo profundamente. Paralelamente, por una cuestión de inversión, yo me había enamorado de Tandil en el invierno de 2000. Yo conozco Tandil el invierno de 2000. Casi nevaba y en el morisco estaba comiendo con Rubén Betvedere. Rubén lo conocí porque me fue a buscar a la terminal de ómnibus. Yo era director de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Allí iniciamos la remodelación del Teatro del Fuerte, que la hacemos un año después, en el 2001. Yo no conocía a Tandil. Del Salón Parroquial al Teatro del Fuerte. Exactamente. Y le dije a Rubén, esa noche que lo conocí acá y que conocí a Tandil, voy a construirme una casa acá. Me miró como todo funcionario que viene de gira. No, lo terminé haciendo tres años después. Porque se pueden hacer las cosas. Y en esa etapa de funcionario que tuviste, ¿qué fue lo que te decepcionó de la política? Que vos decís, me decepcionó. El doble discurso y la falta de capacidad y formación intelectual y cultural de nuestros dirigentes. O sea, vos fuiste con ideas y después una vez que llegaste no las podías poner. Sí, lo que pasa es que yo estaba en el área de cultura. Yo después fui subdirector de Radio Provincia de Buenos Aires. Entonces estaba en un esquema de medios. Como yo había laburado en Espléndide, en la mítica radio argentina en Buenos Aires. Laburé en la Rock and Pop. Escribí en La Maga. Cuando La Maga se fundió, se fundó. Después se fundió. Pero se fundó. Es decir, yo tenía toda una historia allá. Pero bueno, nada. Son vueltas de la vida. Creo que... Yo siempre pienso que si estoy de paso por la vida, imagínate por un cargo público. Entonces digo, a veces hoy que me toca un rol en una emisora de la ciudad. Yo tengo claro cuando subo la escalera que la voy a tener que bajar. Como tuve claro el día que me tocó conducir el Teatro Argentino de la Plata. Que es el segundo teatro de la Argentina. Y el que tiene la maquinaria más moderna de América Latina. Yo sabía el día que entré que me iba a tener que ir. Este eternizarme, agarrarme a los escritores. Esta cosa argentina que tenemos. Quiero hablar un poquito más del Teatro Argentino de la Plata. Porque es una maravilla. Y bueno, sé que en tu paso ahí hiciste unas cuantas cosas. Tuve la posibilidad de conocerlo hace muy poquito tiempo. No lo conocía. El Teatro Están en plena reforma. Está... Lo cual es bueno por un lado. Pero cuando se eterniza la reforma, ahí me parece que hay otros problemas. Bueno, a mí me consultó una asesora del actual ministro. En realidad me sondearon para ver si yo quería volver a la gestión. Y yo decidí en el 2015 que mi ciclo había concluido. No sé si alguna vez volveré a la vida pública. Pero bueno, de hecho tengo posibilidades, pero no lo sé. No me siento... No cerrás las puertas igual. Sí, pero me siento cómodo. Hay algo en mí, esta cosa transgresora, que también entiendo que incomoda a muchos dirigentes. Es porque yo soy políticamente incorrecto. Es decir, digo lo que no hay que decir. Me peleo a veces con quien no me tengo que pelear. ¿Estás alineado con algún partido? No, no, no. ¿No tenés el fanatismo? No, no. Yo no pertenezco a ningúnismo, dice la canción. Me considero vivo y enterrado. Es una canción de Paez. Acá te mando un gran saludo, Juan Sheffal. Un cariño especial. Te mando un saludo, Juan Sheffal. Hablame un poquito más de tu paso por el Teatro Argentino de la Plata. Es un emblema maravilloso que tiene la cultura. Insisto, hoy, parado. Sí, es más, yo le sugerí a una asesora del ministro, ellos me entrevistaron a mí, a quien vinieron a Tandil y se reunieron conmigo en un café de aquí. Y me sondearon. Pero cuando, bueno, creo que escucharon lo que yo pensaba, ya me dijeron, vamos a ir cerrando el Teatro Argentino. Dicen, no hay que cerrarlo. Se puede remodelar con la gente adentro. Son 180.000 metros cuadrados. Ah, es impresionante. Podemos usarlo de otra forma. Bueno, lo que yo les dije, evidentemente no les gustó porque no me llamaron más. Pero digo, les dije lo que pensaba. Y mi experiencia de haber estado cuatro años de gestión en el argentino sin un paro gremial. Entonces, esa cosa indomable, inmanejable, resulta que después no es tan así. El fantástico. ¿En qué periodo estuviste? Yo estuve, a partir del 2001, diciembre de 2001. Es decir, lo tomamos en un momento en el cual le pagábamos a la gente los salarios con patacones. Era una situación muy complicada. Teníamos casi mil trabajadores hoy y el argentino está arriba de 1.400. Bueno, obviamente, pero hoy se produce el 5% de lo que producimos en nuestra gestión. Y hay más empleados. Sí, por supuesto. Pero bueno, de hecho, en Tandil, Oroquieta, si no me equivoco, dejó la municipalidad con mil empleados públicos. Y hoy tenemos 4.200 en la municipalidad. Esta es la información que yo tengo. Acá hay un problema muy grave que tiene que ver con para qué se usa el Estado. Yo no quiero ni mujeres ni hombres, nada. Quiero gente eficiente. Y quiero gente con formación, conduciendo los organismos. Porque yo me voy a morir y lo tengo absolutamente claro. Pero mi hijo, que tiene 9 años, se merece una sociedad mejor. Y yo estoy obligado a esto. Entonces me siento obligado a dar las peleas. Creo que hay que comprometerse con la sociedad. Ahora esto, cuando somos periodistas, o políticos, o hasta científicos, actores, estamos en el territorio público, sabemos que parte de nuestra honra la tiramos a los perros y la tiramos, por sobre todas las cosas, a la hipocresía social y a la envidia. ¿Sabés que lo que estás diciendo esto te va a traer mucha repercusión? Pero lo digo en la radio casi a diario. Yo digo aquí lo mismo que digo en mi casa almorzando. Me parece que uno tiene que salir de la impostura. Yo siento tipos que van y yo les hago una nota y dicen, bueno, ahora, no, desde luego. A ver, ¿a qué nos llevó lo políticamente correcto? Al 32% de pobreza, la democracia argentina ha resultado un fracaso. Es un fracaso. Ahora, con esto no digo que quiero volver a la dictadura. Venía la pregunta, venía la pregunta de cajón. Luché contra la dictadura, pero no luché contra la dictadura para ahora encontrarme con esta situación. Dejo una pregunta, dejamos para el próximo bloque. Bien, ese es el diagnóstico. ¿Y qué hacemos entonces? No lo contestes ahora. Está Daniel Barbosa con nosotros. Vamos a hablar de medios también, es un hombre de medios. En el próximo bloque charlaremos de algunas otras cuestiones. Daniel Barbosa charlando con nosotros. Seguimos charlando con Daniel Barbosa. Bueno, temas en general de toda su carrera política. La pregunta que había quedado pendiente... Claro, él decía que estamos en una democracia que no soluciona, corregime si me equivoco, que no soluciona todos los problemas, pero aclaró. Sí, sí, claro. También combatí lo otro, lo que no era democracia. Yo le preguntaba, ¿y entonces qué? ¿Qué alternativa? ¿Cómo mejoramos la democracia que tenemos? No, yo creo que hay que comprometerse. La sociedad civil, las ONGs, el tercer sector, para... El gran problema argentino es el Estado. De esto yo estoy absolutamente convencido. Si el que me está viendo de cada dos pesos que usted tiene en el bolsillo, uno lo devuelve al Estado. Y a cambio de eso, ¿qué recibe? ¿Mejores servicios en qué? ¿En salud? ¿En obra pública? No, no. Entonces, acá tenemos un problema muy grave. Creo que hay que comprometerse y apostar a las nuevas generaciones. Yo apuesto a los chicos. Yo estoy conversando todo el tiempo con gente joven. Toda. Alguna que trabaja conmigo y otra que no. Bueno, pero la gente joven se cría con padres que le dicen, y aprovechá, metete en el Estado porque ahí te podés pedir licencia, porque ahí tenés esto, tenés beneficios, trabajás... O sea, somos los padres los que estamos dando, digo, un modelo de lo que está sucediendo hoy. Bueno, la sociedad está atravesando una crisis social y cultural muy profunda. Estamos, no sé si existe el término, engrietados. Es decir, estamos en medio de una grieta muy profunda. En general, también en Tandile, hay una filosófica, creo yo, muy de fondo, que los sociólogos deberían analizar, que tiene que ver con una sociedad entre nacidos y criados, los NIC, y los venidos y quedados, como dice el psicoanalista Ángel Orbea, que es porteño, digamos, los que lleguen. Pero, bueno, yo hace 19 años que estoy en la ciudad, estoy inventariado y ya no les queda otra que fumarme. Pero digo, esto por un lado. Y después, una grieta muy profunda que creo que está dada en tanto Lungui, no Lungui. Más allá de que a mí me parezca un buen o un mal gobierno el de Miguel Lungui, yo estoy en contra de toda eternización en el poder. Cuando alguien se eterniza en un lugar, termina confundiendo a su persona con el Estado, el Estado con el partido, el partido con su persona, y eso, si lo buscamos en términos clásicos en Wikipedia, va a dar fascismo. Con esto no digo que es fascista a nadie. Digo que es... Lo estás dejando entrever. No, dejo entrever que la eternización en el poder lleva a esto. La alternancia es lo único que mejora los sistemas. Es más, creo en el sistema de 4 más 4, o sea, 4 años para los diputados, los senadores, los concejales, 4, 4 y a casa. Ahora, yo no sé si en la Argentina deberíamos tener el sistema que tiene Mendoza. En Mendoza está prohibida la reelección. Entonces, eso que ha generado en los mendocinos, una convivencia obligada. No existe la teoría del pato rengo. El tipo que llega sabe que se tiene que ir, porque no tiene reelección. Entonces, me parece que la eternización en el poder... Yo no puedo declararme republicano y estar 20 años en un lugar. Que alguien me explique intelectualmente esta contradicción. No hay forma, ¿eh? Solo se invita a un debate serio sobre... Bueno, pero cuando se habla de la nueva política, las caras que surgen son las que ya han estado. Claro, claro. Estamos en un problema muy grave. Pero, a ver, también me pregunto... Ahora, redondea que te haga una pregunta sobre lo que venías diciendo. No, no, pero redondea, por favor. No, 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 te escucho. Bueno, del otro lado se puede decir, digamos, quien se perpetúa en el poder puede decir, bueno, pero la gente lo legitima. La gente quiere que yo me quede. De acuerdo. Digo, no es que esté de acuerdo con eso, ¿eh? Digo, es la respuesta que por ahí podemos tener del otro lado. Bueno, pero los constitucionalistas sabiamente prohíben las reelecciones de este tipo en casi todos los países serios del mundo por alguna razón, sino que el Clinton y Obama seguirían siendo presidentes de los Estados Unidos. Como una diputada a quien conozco mucho, que dijo alguna vez que era una Cristina eterna. Por Dios, yo no soy eterno yo. Decir de semejante burrada nada es eterno. Todos estamos de paso y tenemos que entender que el servicio... La administración pública es un servicio público donde los vecinos me pagan para hacer las cosas bien. Bueno, pero eso es lo utópico. No, porque yo conozco buenos funcionarios y he conocido gente muy comprometida. Sí, hay gente, sí, sí. Y no todo... Tenemos hasta buenos concejales, digo. En el oficialismo, ¿no? Yo tengo muy buen vínculo con algunos funcionarios oficialistas. No obstante, creo que el eternizarse es malo en general. Como los sindicatos, ¿no? Estoy 40 años en el mismo cargo. Hablamos un poquito de los medios. ¿Qué percepción tenés de los medios tradicionales y de esto que hoy nos vemos metidos? Ya no en las nuevas tecnologías, porque ya no son nuevas, pero los medios y los nuevos medios, ¿no? Redes sociales, etcétera, etcétera, con las ventajas y perjuicios que eso tiene. Primer inconveniente es que las redes sociales, en mayor o menor medida, como dice Mario Pergolini, se están empezando a transformar en una cloaca. Donde cualquiera impunemente dice lo que quiere de cualquiera. Nosotros tenemos una responsabilidad en lo que comunicamos. A vos, Cecilia, a Claudio y a mí nos mandan una carta de documento por una declaración y bueno, tengo que contestar y tengo que tener las pruebas. En los medios se dice cualquier cosa. Y en la Argentina no hay legislación que pene el tema de los medios de las plataformas digitales. O sea, vos decís cualquier cosa y es tierra de nadie. Y después, ¿cómo te defendés de una acusación de estas características? Una vez que te ensuciaron, ya está. Hay 32 millones de cuentas de Facebook en la Argentina. 16 millones de Instagram, 6 millones de Twitter. En el tercero está IND, que es la organización de Pergolini con el in-game y no, bueno. Entonces, a ver, el problema de los medios tiene que ver también con la incursión de las plataformas digitales por mucho que intentemos reconvertirnos. Hoy la Argentina tiene un problema económico grave y a este problema económico grave le sumamos un problema sectorial. Voy a hablar en nombre mío, por lo menos. Digo, nosotros tenemos, yo conduzco hoy la radio madre de la ciudad, y tenemos un problema objetivo que tiene que ver con una crisis. Que hay una crisis en el sector del PIB. Sí, que todos los medios lo estamos atravesando. Más o menos, pero todos los medios lo estamos atravesando. Todos los medios. Hasta Clarín, que parecía que no... Bueno, 60 personas despedidas días pasados. Bueno, el Estado que se ha retirado a... Pero hay un concepto, además. Nosotros somos una pyme. Y damos trabajo también. Somos un medio periodístico, es una fuente de trabajo. Entonces, también somos generadores de trabajo. De manera directa o indirecta, en la misión en la que yo estoy, hoy hay 50 familias involucradas. Entonces, bueno, yo me hice cargo en julio del año pasado, luego del gran conflicto que muchos recuerdan. Pero digo, bueno, esto entonces, tenemos el problema económico del país y la crisis sectorial que atravesamos nosotros. Así como los tamberos te hablan del problema de la leche, yo siempre digo, bueno, nosotros también tenemos un problema muy grave. ¿Con qué tiene que ver? Con esto. Ahora, si metemos las plataformas digitales adentro de nuestras estructuras, si buscamos la manera, en nuestro caso, de que la M y la frecuencia modulada funcionen, oye, 3 de cada 10 personas que escuchan radio lo hacen por plataformas digitales. El 12% lo hace a través de los teléfonos. Yo escucho radio por teléfono. No tengo, no hay más espicas. Señora, si usted quiere comprar, va... No, 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 Claudio tiene, así que... No, no, yo tengo, ni tengo, tengo para... Tiene una, una en mi... Para prestar, para regalar. Regalar una yo no tengo. Donde nos vestimos que yo la escucho. No, 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 no. Tiene otra bajo la almohada. No, no, tengo un montón, 20 tengo. Tiene otra que es para llevarse de viaje cuando va de vacaciones. No, no, no me difames la gente. Yo escucho a través de los teléfonos... Bueno, no todos. Bueno, entonces digo, el otro día descubrí... Algunos quedamos. Pero los números marcan esto, la tendencia es esta. Si hoy ya 3 de cada 10 personas están en las plataformas digitales de aquel poder de las frecuencias moduladas. El mundo futuro desde las FM. De esto estoy absolutamente convencido. Eso va a ser un proceso que va a llevar una década. Cuando yo asumí en Radio Provincia en diciembre de 2007, ya veníamos planteando con Mario Giorgi, muy conocido, que fue director de Radio Nacional, en el segundo era director de Radio Belgrano, que es un amigo este tema, y dimos muchos seminarios, que se iba acerca de la reconversión de las AM, las frecuencias moduladas, cómo funcionar. Es decir, los medios estamos en crisis. A ver, entiéndase, esto es así, y no escapamos a la generalidad de los problemas que nos tocan vivir a todos los grimes. Yo creo que estamos en la crisis y además, que es que esto que va avanzando, esta reconversión, que tenemos que ir acomodándonos, como fue en su momento la revolución industrial, que todos se negaban, pero bueno, hay que ir ayornándose. Internet, Cecilia, amigos del Multimedios, el eco ha sido la revolución más importante, por ejemplo, en los últimos 100 años, y esta cosa universal de la información, y donde todos sabemos todo, pero yo estoy muy preocupado con el uso de las redes sociales, yo lo uso exclusivamente de manera profesional, no pongo fotos de mi hijo, no lo uso para eso. Daniel, es un gusto siempre charlar con vos, te leo el último mensaje que llegó, Luna dice, un placer escuchar tanta coherencia en relación a sentir que somos un pasar, y no aferrarse al lugar que se ocupa temporalmente, el arte envuelve todas sus palabras, gracias, dice Luna. Un cariño, Luna, un cariño, gracias a ustedes por invitarme, y el desapego es la clave de la vida, quien se apega sufre, el sufrimiento viene del apego, hay que soltar en la vida, hay que soltar, lo que pasó, pasó, las exparejas pasaron, las ciudades donde uno estuvo, yo hoy soy tandilense, porque después de 19 años, tengo un hijo tandilense, un perro tandilense, una novia tandilense, estoy a cargo de la radio madre, más imposible, digo. Así que gracias, un cariño especial a Luna, a Rogelio, a ustedes, y bueno, el mejor de los éxitos creo que en los medios, debemos más que nunca hoy estar juntos, todos, peleando por lo mismo. Gracias, Daniel. Un placer. Daniel Barbosa, señores, charlando con nosotros.